Tiene entonces la palabra la senadora Claudia Ruiz Macié para presentar cinco propuestas de modificación. Gracias, presidenta. Presentaré cinco reservas tanto al artículo cuarto como al régimen transitorio. Ha quedado claro el día de hoy que el grupo parlamentario del PRI tiene todo el propósito de apoyar la constitucionalización de derechos en beneficio de los grupos más vulnerables. No obstante, esa voluntad no implica en nuestra responsabilidad como legisladores apoyar sin reservas la minuta que recibimos de la Cámara de Diputados. Sin duda alguna, el bienestar de todas y de todos, particularmente de esos grupos que no han tenido acceso a los derechos sociales que están ya consagrados en la Constitución, tiene una importancia central y amerita su incorporación a nuestra norma fundamental. Pero es más importante, como ya dijimos anteriormente, garantizar el cumplimiento del texto constitucional en la realidad cotidiana de las familias mexicanas. Porque de poco serviría elevar a rango constitucional cada uno de los programas de cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal, por ejemplo, si no establecemos mecanismos para su auténtica sustentación en un entorno económico que es dinámico por fuerza y con criterios claros para su planeación, su ejecución y su evaluación. Tampoco serviría mucho la incumible voluntad de constitucionalizar estos programas o políticas si no nos aseguramos que estos y los derechos de fondo que les dan pie cuenten con recursos no sólo suficientes, sino sostenidos en el tiempo. De nueva cuenta, se constitucionalizan derechos porque estos derechos se protegen su permanencia y su reconocimiento por la rigidez constitucional. Los programas y las políticas atienden coyunturas específicas y lo que queremos es garantizar que en el tiempo cuando las condiciones cambian se puedan seguir haciendo efectivos estos derechos. Las reservas que estoy presentando deben verse no como una confrontación política, una crítica a la voluntad de atender las necesidades de ciertos grupos particularmente vulnerables, sino como una aportación republicana al fortalecimiento de nuestra comunidad nacional. Como advertimos al principio de este debate, estamos de acuerdo en que las prestaciones que se está buscando incorporar al texto constitucional son un avance, pero lo que queremos es llegar más lejos. Queremos llegar más lejos si, por ejemplo, logramos constitucionalizar estos derechos sentando las bases para que estos programas que hoy son parte central de la acción del gobierno federal u otros que vengan subsecuestal u otros que vengan subsecuentemente tengan no sólo asidero constitucional, sino que tengan la suficiencia presupuestaria para poder hacer efectivo el ejercicio de estos derechos. En pocas palabras, la idea central de nuestra propuesta está conformada por cinco reservas. Estamos reservando, por supuesto, los cuatro párrafos que se propone reformar del artículo cuarto, más el transitorio segundo y tercero. Y en concordancia con nuestra propuesta de reserva estamos planteando la adición de cuatro artículos transitorios nuevos. La primera reserva implica modificar el párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional y añadir un cuarto transitorio. Propone incorporar al texto constitucional la idea de desarrollar un sistema de salud para el bienestar que proporcione de manera progresiva, progresivamente, servicios de salud gratuitos a las personas que no son derechohabientes de la seguridad social. Para el régimen transitorio proponemos que la progresividad se haga con la participación corresponsable de los poderes ejecutivos de la federación y de las entidades federativas, siguiendo criterios específicos que fomenten una política de salud coordinada entre órdenes de gobierno y que sea, por lo tanto, sostenible en el tiempo, bajo los criterios de preservación de las asignaciones y transferencias de los recursos federales a las entidades para la prestación de los servicios de salud. La proyección de la propuesta para la ampliación de los servicios de salud para las personas que no son derechohabientes en periodos de cinco y diez años, para poder distribuir el presupuesto necesario de manera no sólo progresiva, sino proporcional. Y, finalmente, el criterio de una evaluación anual en la implementación del sistema de salud y el objetivo de brindar servicios a las personas no derechohabientes a cargo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, tanto en el orden federal como en el local, para poder realizar las adecuaciones que el propio cumplimiento del derecho vaya estableciendo en función de cómo va operando esta efectividad y esta accesibilidad en la realidad. La segunda reserva está orientada por la voluntad de codificar derechos con vocación universal y de diseñar políticas públicas de carácter integral. Buscamos modificar la redacción del propuesto decimocuarto. Gracias. Presidenta, le pido que como estoy compactando las cinco, me dé un poquito de flexibilidad y prometo apurarme. Para establecer que el Estado garantizará la accesibilidad de las personas con discapacidad y velará por el respeto al principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los derechos consagrados por nuestra norma suprema. En ese mismo sentido de integralidad en las políticas y la universalidad de los derechos, la tercera reserva apunta, por un lado, a establecer que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos, que nuestra Constitución ya reconoce a las personas adultas mayores y promoverá las acciones para su acceso a la seguridad social, que debe ser una preocupación estructural y que demanda una solución. Además, incorporar al texto constitucional que se diseñarán y se establecerán programas para asegurar que las personas adultas mayores que no cuentan con seguridad social reciban ingresos para su subsistencia. Finalmente, pedimos un sexto transitorio para señalar que en la implementación de las políticas y programas se debe dar prioridad a las personas indígenas y afroamericanas de 65 años y de manera generalizada a aquellas que sean mayores de 68 años. La cuarta reserva considera replantear la redacción del párrafo decimosexto del artículo cuarto para constitucionalizar el derecho a tener el respaldo del Estado en caso de ser una persona estudiante en condición de vulnerabilidad social, así como el derecho de acceder al sistema de becas que ya existe, pero en condiciones de equidad. Esa es la propuesta central y que nos permitiría además tener una concordancia con el artículo tercero constitucional. Cabe mencionar que nuestras primeras cuatro reservas buscan que en el régimen transitorio se indique precisamente que dentro de los 90 días posteriores a la expedición de las adecuaciones normativas se deben expedir las reglas de operación de los programas sociales que tendrían asidero constitucional y es una medida a favor del Estado de Derecho que creo que nos daría certidumbre a todos, pero particularmente a quienes quieren poder ejercer y hacer efectivo este derecho. Y por último, la quinta reserva, que quizá es un poquito árida y técnica, pero es una preocupación central que además se ha manifestado por muchos compañeros y compañeras en este pleno. Garantizar la viabilidad presupuestal de la reforma, así como una implementación que respete y considere las competencias y los recursos para las entidades federativas. De manera concreta, queremos añadir un segundo párrafo para que las futuras leyes secundarias consideren el régimen competencial entre federación y entidades federativas y se contemplen las transferencias que se tienen que hacer a estas entidades para el cumplimiento de los derechos. Hacer realidad esta aspiración que se busca plasmar en este dictamen requiere de un esfuerzo nacional, más que de esfuerzos desagregados o dispersos, pero para hacer un verdadero esfuerzo nacional, tenemos que contemplar nuestro régimen competencial y una planeación adecuada. Compañeras y compañeros, y termino, presidenta, como lo expresé al inicio de mi intervención, las reservas que estoy planteando no tienen ninguna otra intención más que ser una aportación al fortalecimiento de nuestra república y al régimen de derechos que queremos hacer efectivo para todas y para todos. Nos parece que la mayoría que está reunida alrededor de este dictamen y que ya ha expresado una voluntad mayoritaria no debe leerse como la culminación de un proceso, sino como el arranque de uno nuevo encaminado a lograr una sociedad más igualitaria, más incluyente, más protegida. Entonces, los exhortamos, compañeras y compañeras, a realizar un trabajo en equipo y les solicito a la presidenta y a la secretaría si pueden someter de manera individual a la votación las cinco reservas que hemos planteado. Muchas gracias. ¿Tienen el texto?